Música Que tal amigos de Tenti Acelera Bienvenidos a este su taller Servicio Automotriz Giovanni Quiroz e hijos Oval línea automotriz Me encuentro aquí con mi hijo Diego Quiroz El cual ya se hizo todo un especialista Certificado en lo que es alineado y tramado Y dejar su vehículo como tiene que ser En medidas originales por el fabricante En lo que es estructuralmente llanta a llanta Diego, bienvenido, un saludo a nuestros televidentes Muchas gracias y bienvenido nuevamente a nuestro taller Este taller que lo tenemos equipado con lo que su vehículo necesita Ya sean alineado en pintura, enderezado, soldadura Todo lo que su vehículo necesita lo puede encontrar en un solo lugar Como lo es taller Giovanni Quiroz o alineado automotriz Quiroz Aquí nos pueden visitar y con gusto les podemos hacer una cotización Del trabajo que ustedes ocupen Les podemos hacer un diagnóstico O les podemos dar una recomendación si es lo que buscan Amigos tenemos este Kia Sportage Modelo 2015 Como ven lo tenemos bien anclado a el banco de enderezado O banco de medición como se conoce popularmente Sin embargo es banco de enderezado con sistema de medición ¿Por qué con sistema de medición? Porque tenemos todas las reglas especiales para este fin Así como el plano del vehículo Entonces trabajamos con el plano original del vehículo El plano dado por el fabricante Y si su vehículo está asegurado Valga la redundancia con alguna aseguradora del país No duden en llamarnos al 2236 8713 Pero si su vehículo no está asegurado También nos puede llamar También al 2225 0405 En ese número contesto yo directamente Todas las consultas que tengan por hacernos Igual se las podemos contestar por teléfono Pero lo mejor es que nos visiten Que vengan, traigan su vehículo Para ver qué problemas tienen Aquí les vamos a solucionar cualquier problema que presenten Diego, contémosle a nuestros amigos televidentes Que este taller es un taller pequeño Con todo lo de grande Y un taller muy centralizado Donde vamos a abarcar todo el servicio De la reparación que ocupe su vehículo ¿Qué quiere decir eso? Que desde que Choca va a tener asesoría por nosotros Ya sea por Karen Que es el perito certificada Ante el Instituto Nacional de Seguros Son mi persona Y desde que ingresa al taller No va a tener que ir a otro taller Porque aquí contamos con todo, todo, todo El equipo de los mejores talleres de este país Aquí podemos hacerle el avalúo de su vehículo Desde el momento en que usted colisionó Solamente es que se comunique con nosotros Para hacerle la referencia de lo que tiene que hacer Recomendarle de acuerdo al choque que tuvo Qué es lo que procede Toda la asesoría que ustedes ocupan Nosotros se la podemos facilitar Para que si llegara a colisionar Pues no se convierta en un caos para ustedes Mucha gente se sale de control Porque no sabe qué hacer Porque nunca ha tenido tal vez un choque Y no sabe qué hacer Si es su caso Pues si les llegara a pasar Nada más comunicarse con nosotros Que nosotros le vamos a dar La asesoría correspondiente sobre eso Igual forma Si ocuparan alineado, tramado O mecánica rápida Aquí mismo se las podemos dar Recordarles que estamos De la entrada a Calle Blancos O de los tribunales de justicia En Goicochea En Calle Blancos 300 Oeste Entra Calle Blancos 100 Norte Y 200 Oeste Con el número de teléfono 2236 8713 Nos puede buscar por Facebook Como Alineado Automotriz Denle me gusta a nuestra página O bien nos puede llamar Nos puede buscar por www.alineadoautomotriz.com También si tiene un teléfono inteligente Activa el Waze o el Google Map Y le da Alineado Automotriz Y lo trae hasta nuestras instalaciones Algo más que rescatar Tal vez de la máquina De la máquina de alineado En 3D En 3D, pues sí Las medidas que ocupa su vehículo Nosotros las tenemos Ahora con esa máquina Pues no tenemos fallo alguno Podemos solucionarle cualquier tipo de problema Y pues estamos para servirle, verdad Nada más hace falta que ustedes vengan por aquí Se acerquen Y se dejen convencer Por todo nuestro equipo Y por todo nuestro personal Diego, agradecer a nuestro público Y agradecerles Pues no, muchísimas gracias Por estar siempre en sintonía De su mejor programa En lo que es el mundo de los motores, verdad Y pues que sigan en sintonía En el mejor programa Defente y acelera Y seguimos con ustedes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!